Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de PokeClicker En el episodio de hoy la verdad que quiero pasarme lo que viene a ser la mansión Pokémon Y el penúltimo gimnasio, el de Blaine, que literalmente, mirad, es que nos falta el de Blaine, el de Giovanni Y ya podremos ir a la liga Pokémon, vale También tenemos esto de aquí, que, o sea, por ejemplo, aquí podemos conseguir Articuno Aquí podemos conseguir a Zapdos y la verdad que me dan bastante ganitas de intentarlo por lo menos Pero bueno, vamos a ir primero a la mansión Pokémon Ah, por cierto, no, primero vamos a abrir los huevos, vale A ver, vamos a ver si mi teoría es cierta de que este Pokémon va a ser planta puro y este va a ser planta veneno Venga, dale, un Tangela, vale Sal aquí, por cierto, vale Entonces, por favor, que sea un Bulbasur, cruzan los dos, que sea un Benchplau o algo de esto Me voy a poner muy nervioso, por favor, que sea Bulbasur Me cago en esto Pues nada, chicos, pues nada Entonces, lo que voy a hacer es comprarme No, aquí no, había un sitio donde era aquí Mirad, huevo de dragón Me voy a pillar un huevo de dragón, vale A ver Lo colocamos aquí Solamente puede ser el Dratini O sea, no nos va a hacer falta coger más de uno La cosa es que para conseguir estos puntos tenemos que completar misiones Pero es que están casi todas completas, tío Solo me falta capturar un Shiny, que serían 3000 y pico Capturar 194 Pokémon de tipo Ada En plan, tú estás borracho, ¿qué te pasa? Y usar 132 Super Balls Todavía no tengo 162 Super Balls Con que de momento lo estoy dejando en el Shiny Porque todavía no me ha salido ninguno Y por ejemplo, en la ruta 1 He rotado a 5000 Pokémon, tío En la 2 A 130 Aquí a 180 Aquí a 21 Pero en plan Que solamente en la ruta 1 llevo 5000 Pokémon, tío Y se supone que el Shiny es uno de cada 4800 o algo así, ¿no? Entonces la verdad que estoy teniendo un poco de mala suerte Pero bueno, no pasa nada En plan, se sigue intentando Pero creo que me renta eso Dejarla ahí Porque tampoco puedo hacerlo de refresh Esto Cuando subes de nivel te dan uno gratis Pero ahora mismo me costaría un pastizal que no tengo Entonces nada Deseandito que me salga el Shiny Y ya está, la verdad Dicho esto Vamos a la mansión Pokémon, ¿vale? Aquí me puede salir El Growlithe Y yo la verdad que Quiero un Growlithe Uy, 1500 Madre mía Madre mía Me tienen Vaya Impresionante, ¿eh? Impresionante Vale Grimer creo que no lo tengo ¿Puede ser? Vale Lo sigo sin tener Por cierto Lo sigo sin tener Lo sigo sin tener Porque tampoco se me ha atrapado Pum Vale Vamos a venir aquí Vamos a poner Magmar Que la verdad que Eh... Hola O sea, me está costando, ¿eh? Me está costando lo que viene a ser Bastante Venga, 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 venga Vale Nos da tiempo, ¿eh? Nos da tiempo Vale Perfecto Vale, hemos capturado a Magmar Nos quedan todos estos sin capturar Es que podría tirarme aquí un rato, tío Voy a hacer uno más ¿Vale? Simplemente Mmm... Por intentar capturar Pokémon Se captura, ¿vale? Ahora un Muk Nada, no se captura Raticate ya lo tenemos Esto es un entrenador, ¿vale? Esto no lo podemos capturar Por desgracia Growlithe Growlithe me encanta Vale, se capturó Abrimos Abrimos Eh... Venimos por aquí, por aquí, por aquí Vale, ya vemos Donde están todas las cosas Porque De Pokémon dominante Siempre es el mismo Entonces no nos renta ir a por él, ¿sabéis? Nos renta literalmente Ir a por otros Pokémon O sea, así os lo digo Muk ¿Te vas a capturar? No Electro Vaso Mierda Tengo que hacerlo Vale, ya no nos va a dar tiempo a más Ya no nos va a dar tiempo Vale, mirad todos Los que nos quedan Nos queda Grimer Muk Eh... La evolución de Koffing Es Wishing Y el Dito Esos cuatro nos quedan por conseguir aquí, ¿eh? Y es que es carísimo entrar Nos da para cuatro veces más Pero... En fin Eh... Mira, lo voy a intentar una última vez, tío Porque es que Tenemos un montón de Pokémon que no tenemos Venga Grimer es uno Que se ha capturado No, el boss no Vale, Muk No, este en verdad Claro, no me puedo ir El único que me puedo ir es del boss Venga, Wishing, atrápate Vale, bien Dito tampoco lo tenemos Atrápate Nada Mira, otro Dito Tenemos otra oportunidad Venga Tampoco Growlithe ya lo tenemos Por lo visto Las cosas estas Es como más probable Que te salga Shiny Esas cosas Pero vaya Que sigo sin tener Ni un misero Shiny Creo que al final Mira, Wishing lo tenemos Koffing también Ya no nos va a dar tiempo a más No nos va a dar tiempo Vale Eh, nos quedan solo dos O sea, bien O sea, nos quedan dos Bien ¿Sabes? Bien Eh Intentamos el gimnasio Lo intentamos Creo que se los puede llegar a complicar O sea De verdad Creo que se los puede llegar a complicar Venga, vamos Ninetales Rápidas Y su poco muy fuerte Sarkana Venga Bueno, parece ser Que lo voy a conseguir bien Vale, guay Vale, vale, vale Perfecto Tenemos ya Nos falta una Nos falta la medalla Tierra Que es la de Giovanni Que es aquí Literalmente Aquí Pero creo que no tenemos Suficiente nivel Como para conseguir esto bien ¿Eso qué es? Ah, este como que te da más dinero Este te da más probabilidades de objeto sexta Más bonus de ataque Defensa Vale, 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 vale Vale Tío, vamos a venir aquí una vez Que me hace toda la ilusión Venga, vamos No creo que consigamos al Zapdos, por ejemplo Mira, Raichu Me viene bastante bien Bien Vale, Grimer Voltorb no lo tenemos Se atrapó Bien Magnemite tampoco Aquí vamos a completar bastante de la Pokédex ¿Eh? Aquí a lo tonto Vamos a completar bastante Mira, Magneton Tampoco lo tenemos Mira Mira, Zapdos No, esto no lo consigo Pero En plan Imposible Estoy intentando darle lo más rápido posible Pero no sé si llego ¿Eh? O sí Sí, sí Diez Nueve Ocho Vale ¿Se atrapa? No ¿Qué se va a atrapar? Es que esto tiene que ser De difícil O sea Otro rollo Otro rollo Lo que sí quiero hacer antes de irme La zona Safari Chicos Vine a verlo ¿Vale? La zona Safari Y si os dais cuenta Hay que pagar para entrar ¿Vale? Vamos a pagarlo una vez Y ya está Porque quiero verlo Venga ¡Ay! No puede ser verdad esto No puede ser verdad esto Uy Vamos a intentar tirarle Una Pokéball Tiene probabilidad de escapar Del 30% Y de atraparlo Del 13% No Se escapó Jolín Esto está guay Venga Le tiramos Pokéball Nada Vamos para allá Tenemos solo 30 Pokéballs Tío Se nos Se nos complica ¿Eh? La Kangaskhan Uno Dos Tres Ahí está Chicos Ahí está Tenemos el Kangaskhan Vale Este ya lo tenemos Con que pasamos Olímpicamente Este lo tenemos La proseguimos Nidorina Pasamos Vale ¿Puedo seguir por aquí? ¡Eh! Un Pinsic Uymos La verdad que Ya lo tenemos ¡Eh! Un Pinsic Está guay que salgan los Pokémon por ahí ¿Eh? ¿Quieres escapar? No Venga La Pinsic ¡Ay! Ha huido Huyo Uy ¿Qué le ha pasado? Vale Nada Vale Este no lo tenemos Ah sí Sí lo tenemos Jeje Sí lo tenemos Sí lo tenemos Me he dicho Absolutamente nada Vamos a irnos Lo evolucioné del Paras Porque sí que lo tenemos Vale Es que ahí hay dos Pokémon Como veis Pero Como que no nos interesan Porque ya los tenemos Vale Este no lo tenemos Tío ¿En serio ha escapado? A ver Este lo tenemos Este lo tenemos Este es Shiny Este es Shiny Creo que no ¿No? Creo que no Creo que no Pero lo voy a atrapar Vale Creo que no era Shiny Pero yo ya No sé lo que veo No sé lo que no veo Entonces digo Lo atrapo Y ya está En el Raijord No lo tenemos Tampoco Es que escapan Marawak Este no lo tenemos Vale Se escapa Bueno no No se escapa O sea Se sale de la Pokeball Pero no se escapa Mira Huyen a la segunda Lo tengo comprobadísimo Comprobadísimo Oh Chansi Este por lo visto Es de los más difíciles Pero de siempre Vaya No huyas Atrapate por favor Chansi Que quiero completar La Pokex No huyas Oh No he huido Venga Dale No huyas Quédate Atrapado Uno Mierda Uy Venga Venga Joder Tío y huye Dígue si Dígue si No No Tampoco A ver si sale en Pokemon Por ahí que veamos Que necesitamos A ver Este no lo tenemos Y el si tiene Una probabilidad De captura Relativamente Relativamente alta Vale Atrapado Perfecto Nos quedan 10 Pokeballs Nos falta Executor Nos falta Chansi Nos falta Pinsir Psyther Que no nos ha salido Pero entiendo Que puede salir por aquí O sea Nos faltan Cositas Este por ejemplo Venga Nos faltan Cositas Tío Huy ya la primera Dígue si Chansi Chansi Venga por favor Atrapate Chansi Uno Dos Tres Dígue si Toma ya Toma ya Chansi Toma ya Nos parece bien Está bien Venga Y este Nos falta Uno Dos Nada Vas a huir No Venga 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 Mierda No huyas Ah Si Huyo Esta zona Es la que más suerte Me ha estado dando La de Dentro del Cerco este Es la que más suerte Me ha estado dando Un Kugon Pues no lo tenemos Sorprendentemente Venga Uno Dos Tres Venga Uno Nos quedan dos Pokeballs Venga Uno Venga Uno Dos Tres Y se atrapó Vale Nos queda Literalmente Una Pokeball Una unidad De Pokeball Una unidad De Pokeball Uno A ver Que Pokémon Se va a llevar Esa Pokeball Que ahora Va a ser un troleo Porque no se va a capturar Mirad eh Observad como el Pinsir No se captura Uno No se captura Ala Pues adiós Mira y nos saca Automáticamente Eh Pues nada La verdad que hemos Hemos completado Relativamente Bien la Pokebex O sea Chansi ya Hace mucho Kangaskhan También Bien Chicos Bien Vamos avanzando Vale Vamos Absolutamente Avanzando Dicho esto Vamos a dejar este vídeo Por aquí Vale Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo De ser así Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos En el siguiente vídeo Con más Hasta luego